El 42% de las chicas que daban a luz, no que fueran madres solteras, que daban a luz tenían problemas mentales. Hemos tenido mujeres que han sido madres víctimas de violación, hemos tenido mujeres que han sido violadas por sus propios familiares, padres y hermanos, han tenido hijos con ellos, los han dado en adopción. En entornos además de pueblos pequeños, que todo el mundo lo sabe, que nadie dice nada. Sobre cómo ellas vivían el estar en prisión con otras situaciones más de contexto, pues con el tema de los hijos, de la pareja, del territorio, porque ahí en el módulo de Mansilla hay un... Pero por ejemplo, a nivel provincial, el 42% de las chicas que daban a luz, que daban a luz, tenían problemas mentales. Hemos tenido mujeres que han sido madres víctimas de violación, hemos tenido mujeres que han sido violadas por sus propios familiares, padres y hermanos, han tenido hijos con ellos. Para mí, en ese género, va a ser cierta situación clásica de hombres que ofrecen a mujeres. O sea, la situación es tu ciudad política y la sociedad como se va a cake a las mujeres. Sí, sí, sí. O sea, yo los casos que he visto, eso, de violación intrafamiliar, es que, vamos, se la abandona, se la amenaza para que no diga nada. Muchas veces, bueno, otras veces, hacen como que no saben nada, lo saben todos, son todos cómplices, tanto hermanos como madre. Entonces, a mí, eso me llamó siempre mucho la atención. ¿Por qué había un número tan elevado de madres solteras con algún problema? Yo lo que noto en prisión es que hay mucha represión, no represión solamente por una cuestión de pérdida de libertad, sino de autorrepresión, por así decirlo. Ellas, muchas veces, no se permiten el poder tener sentimientos. Tiene demasiado incrustada la culpa. Entonces, a mí, eso me llamó siempre mucho la atención. ¿Por qué había un número tan elevado? No, de padres solteras con algún problema. ¿Cuántas son suficientes en mi conocimiento, en mi conocimiento, en mi conocimiento, si estás? No, no, no estamos haciendo en su trabajo, en términos de la oposición a la oposición, es que si no se usen la vida, y más en la delenso de ello, tenemos un tipo de violencias que vas a su ambiente en un segundo espacio o en la perquíada. que ha hablado tantísima gente de ese empoderamiento sobre esa violencia estructural de hecho hay muchas personas que siempre te hablan de que para encontrar un trabajo o contar y digan que ellas tienen una enfermedad mental por ejemplo, si se habla de conciliación se habla de igualdad, de corresponsabilidad pero yo no veo que se hable de se haga un espacio o un punto de información para estas mujeres o se ofrezca algún tipo de terapia específica me parece que sí, que el feminismo se ha olvidado de ellas se habla de igualdad, de corresponsabilidad pero yo no veo que se hable de se haga, no sé, un espacio o un punto de información para estas mujeres o se ofrezca algún tipo de terapia específica no sé me parece que sí, que el feminismo se ha olvidado de ellas estas personas se hacen que en el museo están muy, 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 muy mal de salud mental una enfermedad mental una enfermedad de violencia y creo que el Estado ejerce directamente una violencia también sobre estas personas es que, vamos yo lo que pienso en esos casos es de de libertad sino de autorrepresión por así decirlo ellas muchas veces no se permiten el poder tener sentimientos en vales solteras por algún problema quizás en el lugar en las bolquillas 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 hay un alto porcentaje de mujeres extranjeras en las bolquillas están muy, muy complicadas Gracias, señor presidente. 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 Yo lo que noto en prisión es que hay mucha represión, no represión solamente por una cuestión de pérdida de libertad. Bueno, otras veces hacen como que no saben nada, no saben todos, son todos conciliados, son todos hermanos, como madre. Por ejemplo, ¿no? O sea, sí se habla de conciliación, se habla de igualdad, de corresponsabilidad, pero yo no veo que se hable de, se haga un, no sé, un espacio o un punto de información para estas mujeres o se ofrezca algún tipo de terapia específica, no sé. Me parece que sí, que el feminismo se ha olvidado de ellas.